¡Hola, hola, hola! Buenas noches. Buenas noches. Good evening. Good evening, good evening. Esperando aquí los compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están en este jueves de amigos? ¿Cómo están en este jueves de amigos? Thursday of Friends. Bienvenidos. Hola, buenas. Welcome to Jueves. Thursday of Friends. A ver, ahí está. Welcome to Thursday of Friends. Jueves de amigos. Vamos a dar una pequeña espera en todo lo que esperamos. ¿Cómo les está viendo con la plataforma, amigos? Compañeros. Bien, avanzando un poco. Bien, gracias. Moviéndose. Ok, excelente, excelente escuchar eso. Bueno, ¿qué les ha parecido? Ya llegaron a la sección número 3. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sección 3. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Usted no me escucha. No, sí, sí, yo la escucho. Todos la escuchamos. Buenas noches. Me quedé sin micrófono. Siempre se escucha un poco. Siempre, siempre se escucha. Yo la escucho loud and clear. Me he estado complicando un poco. No, no se complique. Porque no sé qué responder, pero estamos estudiando también un poquito gramática. Ok, ok. La gramática es muy buena, pero acuérdese que gramática es bien, bien compleja. Es complicada porque no la entiendo, pero está muy bien. Eso, eso. Mire, lo que pasa es que hay reglas y cada regla tiene otra regla. Entonces, usted tiene que tratar de mantener al hilo todas estas reglas que se están ocupando a la misma vez. Entonces, por eso es que la gramática siempre cuesta. No sé si usted se ha fijado que para nosotros que estudiamos, por ejemplo, en nuestros colegios, en la universidad, o estuvimos en algún curso, en muchos de los casos lo primero que se enfocaban era la gramática. Y nos ponían en esos cursos de gramática intensiva. Es por lo mismo, porque la gramática, yo diría que es lo más importante de nuestro idioma inglés. Creo que había hecho el comentario de que a mí me encanta el español, porque es bien bonito, ¿verdad? La palabra tú la dices y ese es el significado. No le puedes cambiar, ¿verdad? Si vos decís chucho, es chucho. Con dos palabras rebuscadas lo sorprendemos. Con eso, con eso. Usted dice chucho y no hay manera como usted, siendo salvadoreño, no reconozca que es un chucho, ¿verdad? Pero en inglés, en inglés cambia. En inglés, si usted tiene una regla, o si usted tiene una vocal, si usted tiene un consonant, si usted no sé qué tiene en esa palabra, entonces ya cambia. Y usted le pone el estrés en una porción, ya no se escucha como chucho, sino que se escucha como que si es chucho, ya le cambia el significado de la palabra. En español no hay. En español usted puede decir lo que usted quiera y eso significa. La palabra que usted ocupó, eso significa. Con inglés, sí. Correcto. El inglés sí cuesta un poco más por lo mismo. Por las reglas de la gramática, que son muchas. Ni una se contradice con otra. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es ayudarle lo más posible para tratar de cubrir estas reglas y de que ustedes tengan una idea de cómo es que funcionan las reglas. Tal vez hasta este momento ustedes se han preguntado, bueno, ¿y por qué no han hablado de gramática? Así como lo hablaban, por ejemplo, en la escuela, en la universidad. Buenas noches. ¿Qué dices? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es la conversación. Crear fluidez y definitivamente que no se vayan a, que no se vayan a sentir ustedes mal por tal vez sentir que está, que hay mucho que aprender. El inglés es fácil si lo pones de la manera de, es un lenguaje, es una palabra. ¿Qué palabra puedo ocupar? ¿Y cómo ocupar esa palabra? ¿Verdad? Si tú te metes a la gramática, ya se vuelve un poquito más duro. Está como el chino. Cuando tú estás aprendiendo chino, cuesta bastante porque un simbolito puede tener hasta 10 significados. Entonces, lo mismo, no se sientan mal. El inglés, aunque cuesta un poco al comienzo, con el uso, ustedes van a ver que van a mejorar y mejorar y mejorar. Y de repente, ve, ahí vamos a estar. Y vamos a ser compañeros en algún lugar y nos vamos a saludar. Hi, Mr. Teacher, me van a decir todavía. Hi, ese fue mi teacher. Sí, ese que va allí, ese guapo. Yo voy a decir sí, ese era yo. Hi, a todo creídote. All right, ladies and gentlemen, welcome, welcome to Thursday. ¿Verdad? Lo estábamos poniendo acá para los compañeros que acaban de llegar. Jueves de amigos. Gusto tenerlos en clase. Ya se llega nuestro día de vacaciones, Friday, Saturday and Sunday. Regresamos el lunes, así que, oh, súper, súper bueno. Acuérdense, por favor, que mañana viernes no hay clase, sino que vamos de Monday through Thursday. De lunes a jueves. Y, bueno, habíamos quedado en la sección número tres. ¿Quiénes de ustedes hasta este momento han llegado a la sección número tres? ¿Le han dado un vistazo? ¿Entraron? ¿Se asustaron y se salieron mejor? ¿Quiénes de ustedes dijeron, no, yo voy a terminar todo esto? No, pero tengo problemas en el primer knowledge. Ok, ok, vamos a chequear el knowledge. Vamos a chequear eso ahora. Por favor. Les voy a mostrar, les vamos a iniciar con, claro, a donde siempre me gusta iniciar la sesión. Nuestro, nuestra sección de trabajo. Aquí está, sección número tres. La sección número tres comenzaba con una, con una conversación. Y el acknowledgement, o el knowledge check, perdón, tenía que ver mucho con esa conversación. Porque tenías que ir conversación, o pedacito de conversación, pedacito de conversación. Y el video se enfocaba mucho en cómo tú contestabas. ¿Cómo le contestas a alguien que hace una pregunta, por ejemplo, creo, creo, no me recuerdo muy bien porque mi memoria es muy mala, pero le pregunta, are you from Korea? Y contestan, yes, 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 I am from Korea. Y creo que le preguntan que si es from Seoul, from Seoul. Y dice, no, I am from Panyangang. Y así va también el knowledge check. Solo que el knowledge check cambia un poco. A ver, ¿quiénes de ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacerlo? Para los compañeros que tuvieron problemas y se quedaron. Y para los compañeros que todavía no lo han hecho, le vamos a dar un vistazo. Súper rápido. Porque es definitivamente importantísimo. A ver, comenzamos con are you from Seoul, ¿verdad? Ahí está el video. Ahí está el lesson objective. Que lo que está tratando de decirnos es que hay una conversación. Ahora, nosotros la siguiente semana vamos a tener una práctica completa de una conversación. Desde el inicio, que es la introduction. Y lo que va en medio, que es la conversación. Vamos a hablar acerca de algo. Y así inicia, miren. Are you from Seoul? Y le comienza a preguntar. Are you no sé qué? Are you from this place? Are you from no sé qué? Ahí ya contesta. Are you from California? Yes, I am. No, I'm not. Va, ok. Así va, así va. Luego, te va a lesson objective del yes or no and a negative statement. Ahora, este de aquí es importante porque te enseña cómo contestar. Y aquí en este video te lo explica cómo contestar con el no. Luego, se viene y se convierte súper interesante porque son 34. Son 34 preguntas que te hacen en el knowledge. ¿Qué es lo que andan buscando? Bueno, andan buscando lo que se cubrió en el video. Are, la palabra es are. We are. Is, she's, there, and it's. Are. Pero, en el video hablan acerca del formato corto. Y por ende, en el knowledge check, también te piden que tú ocupes la contraction. Eso quiere decir que si tú ocupas el formato largo, ya no te la acepta. Voy a poner, she's, le voy a dar submit y ya van a ver lo que pasa. Miren, ya me salió mal. No significa que está mal porque ustedes pueden contestar diciendo she is. Pero, en el ejercicio les está pidiendo la versión corta y, por ende, tiene que ser she's. Le doy submit y ya me salió bien. Miren. Lo mismo ocurre con there y lo mismo ocurre con it's. ¿Preguntas acerca del acknowledgement? ¿Creen ustedes que a la hora de hacerlo vuelvan a tener los mismos problemas a la hora de contestarlos? No, no, ok. Ok, excelente. Entonces, de esto mismo vamos a hablar de las reglas. ¿Por qué es que ocurren o por qué se hace de esa manera? Que ya lo hemos estado viendo una semana, casi dos semanas, ¿verdad? Porque siempre regresamos y vemos un poquito. Siempre regresamos y vemos un poquito. Los primeros días sí se vio bastante y luego con los días se fue quitando un poquito. Ok. Para poder contestar, tenemos que saber qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Con el verb to be, está la manera permanente y la manera temporary, temporary, temporary. Temporario y permanente. Con la forma permanente, el verbo ser, yo. I am a student. Eso es lo que soy hoy. I am a student. He is a happy person. You are very intelligent. Cuando ocupamos el verbo to be, in a temporary, el verbo aquí es estar. Ella está en Nueva York estos días. Ella está en Nueva York estos días. Yo estoy enfermo. También se puede decir, I am sick. I am ill. We are very angry. Very angry. Aquí se ocupa el I, he, you, she, I and we. Está en la forma de decirlo, verb to be, affirmative. El formato. Y este es el que mencionan. The subject, the verb y el complement. Subject sería, I, you, he, she, it, we, you and they. El verbo que estamos ocupando. Am, are, and is. Am, are, and is. Y en este caso tenemos los complements. A journalist. French. A good tennis player. A good tennis player. Very clever. Hot in the summer. In the school. At home. From Egypt. Un periodista. Francés. De Francia. No como el pan. Jugador bueno de tenis. Astuto. Muy astuto. O muy inteligente. Caliente en el verano. En la escuela. En la casa. O en el hogar. En el hogar creo que sería home. Y de Egipto. ¿Cómo se ocupa? Bueno, si estamos ocupando the I, sería, I am from Egypt. ¿Parezco faraón? I am from Egypt. You are at home. He is very clever. She is a good tennis player. Si ustedes se fijan, ustedes pueden ocupar todos estos subjects y los pueden ocupar. Mezclar con todos estos verbos. Bueno, I am, are, and is. Lo que sí cambiaría. Y sería basado en la conversación que tú tienes. Son los complements. Estamos bien hasta acá. Esto es lo que te pregunta. ¿Verdad? Are they from Japan? Yes, they are. Yes, he is. Yes, he is. Yes, we are. Ok. Ahora vamos a ver cómo es que se contesta. En negative. Y cómo podemos hacer una pregunta y luego contestarla in the short form. Either positive or negative. Affirmative or negative. Subjects son los mismos. Vamos a ocupar los mismos. I, you, he, she, it, we, you, they. En este ejercicio se ocupa más el we, they. Se incorporaron a los que nosotros estábamos usando. Pero todos estos forman parte del verb to be. Ahora, short version. I'm not. I'm not. I'm not. Long version. I am not. Y la pregunta que te estaban haciendo, bueno, la contestamos, ¿verdad? Con el complemento. I am not a doctor. I'm not a doctor. You aren't English. He isn't ill. She isn't a bad student. It isn't under the table. We aren't in China. You are not very happy. They are not at the sports center. Una vez más, estos ustedes lo pueden mezclar. Solo tienen que tener cuidado como lo están ocupando. Estamos bien hasta acá. We are not. We aren't. They aren't. They aren't at the sports center. It's or it isn't. It isn't. Porque ya le estamos agregando el not. Se puede decir solo, it is not. Or, se puede decir, it's not. ¿Verdad? En este caso, como le están implicando que es algo, por ejemplo, una bolsa. The bag is under the table. It isn't under the table. Ya fui a ver. Y ahí está la contestación. Con la pregunta. We turn it around. Verb, subject, complement. En vez de subject, verb, complement. Am I in London? No, I'm not. Are you from Spain? No, you aren't. Is she an astronaut? Yes, she is. ¿Estoy en London? Bueno, en Londres sería, ¿verdad? ¿Estoy en Londres? No, no lo estoy. Estoy perdido. No sé a dónde estoy. ¿Eres tú de España? No, no lo soy. Sí. Sí, soy de España. Verb to be, interrogative. Solo se le da la vuelta. Verbo va primero, luego el subject y luego el complement. Si eres negativ, lo único que hacemos es, estamos poniendo la palabra not. Entonces va el subject, el verbo y ahora se le agrega el not con el complement. Y cuando es una afirmación, es el subject, el verb y el complement. Aquí yo te estoy diciendo, soy un periodista. I am a journalist. ¿Tú eres francés? ¿Tú juegas muy bien el tenis? ¿O él juega muy bien el tenis? Nosotros somos de Egypt. Nosotros somos de Egypt. No es una pregunta. Te lo estoy diciendo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Una consulta, teacher. Sí, sí. Este, ¿cuándo es que vamos a abreviarlo? Por ejemplo, cuando es negativo, cuando estamos negando algo o afirmando. Usted, usted, usted lo puede, usted puede ocupar una contraction cuando no hay una regla específica de si usted lo quiere o no lo quiere hacer. Pero si usted tiene una, si usted quiere tener una conversación, como se le dice, una fluent conversation, fluida, con el paso. Sería así, mire. Sería correct tone, el tono. El pace, que sería qué tan rápido está hablando. El sentence rhythm, o el ritmo de la frase que usted está ocupando. Todas estas reglas vienen a tomar posesión de tu conversación. Entonces, si tú estás hablando con alguien que habla un poco rápido y tú quieres que tu conversación, que tu speech se escuche de la misma manera, tú vas a hacer muchas contracciones. Para que tú puedas escuchar, para que tú puedas hacer, como se dice, tal vez copiar a la persona con la que estás hablando. Pero no es necesario y no hay una regla específica que diga que lo tienes que hacer. La regla está, o la regla que existe es, se puede hacer. Entonces, tú puedes ocupar it is not, o si tú sientes que necesitas y puedes decir isn't, lo puedes hacer también. ¿Estamos bien hasta ahí? Alguien, mira, nadie te va a venir a decir, hey, ¿qué pasó? ¿No ocupaste esa contraction ahí? Nadie, 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 nadie. Hay personas, bueno, hay muchos de nosotros que ni nos fijamos en esas cosas. ¿Estamos? So, usted la puede usar como usted quiera. La usa, no la usa. Ahora, pero, 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 hay un pequeño pero. En el Knowledge Check, sí te están pidiendo contractions. Ahí sí te dicen, tenés que hacerlo. Pero en el video, si ustedes se fijan, en el video no le dicen por qué o si hay una regla. Solo te dice que se puede ocupar y en este caso quieren escuchar que tú lo ocupes. Todo bien, ¿todo bien? Todo bien, ¿todo bien? Ok. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Si se puede decir si hay reglas. Bueno, lo que sí pueden haber en términos de reglas es cómo es que ustedes van a poner los segmentos. El verb to be, ¿a dónde va? ¿Cuál es la regla de eso? El subject, ¿a dónde va? ¿Cuál es la regla? Y el complemente, ¿cuál es la regla? Cuando tú tomas una clase de inglés en los Estados Unidos, usualmente las clases se llaman English Composition. English Composition. Porque ellos lo ven como que si usted está formulando o está creando música, con sonidos, como se dicen, las pronunciaciones, el sonido es muy importante en el inglés. Entonces, hay una recomendación que me dijeron, ten cuidado con las palabras que tú ocupes, pero ten más cuidado de cómo dices esas palabras. Porque algo tan insignificante se puede volver una bomba atómica y todo tiene que ver con el sonido. ¿Sería con la pronunciación? Con la pronunciación, bueno, la pronunciación es parte. Está la pronunciación, está, hay otra, hay otra, hay otra, hay otra que van, van juntos. ¿Sería como el tono de tu voz? Tu voz tiene mucho que ver también, el volumen de tu voz, el tono, correcto, el tono. Pero no me acuerdo cómo es que se llamaba, hay otra, hay otra, enunciación. Entonces son dos, el que usted dijo que era pronunciación. Pronunciación, pronunciación, y está enunciación. Ya la cambio, ya la arreglo, espérenme, ahí está. Hey, por eso que nos gusta Word. Pronunciación es como tú estás diciendo las palabras, estás diciendo la palabra correcta. Ahora, enunciación tiene que ver con cada una de las letras que van en esa palabra. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de una cosa que se llama el schwa? En clases de inglés se escucha, schwa. No, ¿qué tal el sonido, el sonido DGZ? Sí. No. DGZ. Cuando ustedes, cuando ustedes dicen, por ejemplo, la palabra EDGE. EDGE. Esa última palabrita que se escucha, es el sonido DGZ. Entonces, vos podés pronunciar una palabra correctamente. Vos podés decir EDGE. Pero si tú no dices ese EDGE como tiene que ser, entonces estás fallando en la enunciación. Si hay alguna vocal, si hay algún sonido, si hay algún tipo de apostrofí. Entonces, son dos cosas que van con pronunciation. Tú puedes tener good pronunciation, pero tu enunciación puede estar mal. Y eso ya te baja puntos. Ahora, si digamos que estás perfecto, sería pronunciation al 100% y enunciación también al 100%. A ti no se te falla o no se te va nada. Pero esto es un poco complicado y va un poquito más adelante. Lo vamos a ver. Lo vamos a cubrir. ¿Ok? Reglas. Estas reglas están aquí porque lo que no queremos es que vayan a poner el verbo y lo cambien por el subject y quieran hacer una pregunta así. Si ustedes lo hacen de esa manera, no se escucha bien. Si ustedes lo cambian, por ejemplo, si ustedes le dan vuelta y dicen BIRD TO BE y lo cambian por el subject, ya no es una pregunta. ¿Qué se vuelve? Si le damos vuelta a, por ejemplo, MI y le ponemos I AM, una afirmación, eso, un statement, una afirmación. Y es tan fácil de equivocarse. Por eso es que existen estas reglas. Y todas tienen reglas. Tiene que haber un verb to be, tiene que haber un subject, tiene que ir de esta manera y para terminar un complement. En este caso, ¿Am I sexy? Ya escuché, ya escuché a varios que dijeron yes. Ya había varios que dijeron yes. No, I... No, no, you're not. No, I'm not. Sí. So, para contestar también hay reglas. ¿Cuál es la regla? Bueno, si es positivo, tenés que decir yes. Y ya vamos a hablar acerca de cómo se pronuncia la yes, ¿verdad? O no. Am I sexy? Yes, I am sexy. Yes, I'm sexy. Aquí va la affirmative yes con el subject, verb to be y luego the complement. Si es negref, comenzamos otra vez, no. The subject, the verb to be, ahora se le incorpora el not y terminamos con el complement. Así tiene que ir. Entonces, are you the lawyer? No, I'm not the lawyer. No, I'm not the lawyer. No, I'm not the lawyer. Si lo querés decir más rápido. Are you the lawyer? No, I'm not. Se puede dejar así o puedes decir de una sola vez. No, I'm not the lawyer. Am I sexy? Yes, I'm sexy. Yes, I am. Yes, I am sexy. Estas son las reglas. ¿Qué es lo que pueden ustedes ver cuando nosotros estamos formulando estas preguntas? Ustedes van a ver que estas porciones cambian. El subject se viene para enfrente, el verb se va para en medio. El que no cambia es el complemento. We need it. Se necesita. Si no, se queda como a medias, ¿verdad? Estamos bien hasta acá. Yes. Are you from Korea? No. No, I'm not from Korea. There we go. No, I'm not from Korea. ¿Y si hay dos personas, Benjamín? Are you from Korea? No, I'm not from Korea. Si somos dos personas, en vez de decir, no, I'm not from Korea, tendría que decir, We are not from Korea. There we go. No. No, I'm not from Korea. La pregunta sería, are they from Korea? Y tú tendrías que contestar, no. No, they're not from Korea. No, they are not. No, they're not from Korea. Oh, no, they're not. No, they're not. El ejercicio es lo que te pregunta. Te dice, comienza así, miren. Hiroshi, are you in Mexico from Japan? Y ellos contestan, yes, we are. Oh, are you from Tokyo? Y ellos contestan, no. We are not. Pero se tiene que contestar en plural. So, ahí tiene que ir la palabra we, we, we are not. Y luego sigue la conversación. We are from Kyoto. Y ahí termina la conversación. Are, we are, is, she's, they're, and it's son los que se ocupan. Are they from Mexico? Creo que así dice, ¿verdad? A ver cómo dice. Are Selena and Carlos from Mexico? Y le contestas, no, they're not. They're from Brazil. O corto, bueno, corto, they're, o largo, they are. Y aquí está, miren, así. Aquí va la pregunta y aquí se contesta. Yes, no, o podés de una sola vez decir, we are. Estamos bien hasta acá. Alguna pregunta que ustedes tengan. ¿Todo bien con el acknowledge, con el knowledge check? Sí, ok. Bueno, pasando el knowledge check, comenzamos con las syllables. Syllable and syllable stress. Y aquí van las reglas. Más reglas y más reglas y más reglas. ¿Cómo lo dices? La palabra está y la palabra existe. ¿Se han fijado ustedes que nosotros, para una persona, para demostrar amor, hay varias maneras de decirlo? Te quiero. Te amo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Te quiero y te amo. ¿Qué quisieran ustedes? Que alguien les dijera a ustedes, te quiero, o que les digan, te amo. Ahora. Quiero que se pongan a pensar un momento. Momento. ¿Alguna vez han escuchado ustedes, en una película de inglés, que alguien diga, te quiero? Se dice, I love you. Y no hay más. Ahora, ahora. Déjenme decirle que I love you se ocupa muchísimo. Y todo tiene que ver cómo lo decís. Vamos a hacer esa práctica. Miren, esta me la enseñaron a mí hace mucho. Me da pena a todos. Ok. Decir, I love you. Bueno. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijo muy bien. Ahora, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Simple. 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 ¿Verdad? Este es un ejercicio que ustedes pueden hacer en casa. Y vamos a ver qué significa, ¿verdad? Sería, creo que, ahí está. Ah, siempre me la cambia. Voy a ver si puedo cambiar esto. A ver. Chiquito. Chiquito. Va. Ok. Ustedes ven la misma palabra, ¿verdad? Sí, correcto. Todos ven la misma palabra. Todos dicen I love you. Ahora, todo significa lo mismo, ¿correcto? Correcto. No. No, no. No. Le voy a decir, no. Como es, no, no. A ver, le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. No es tan mal. No es tan mal. Sí. Sí significa lo mismo. Solo que el estrés, ¿a dónde lo estás poniendo? Le voy a decir, miren. Si tú vienes y tú le dices a alguien, I love you. Escuchen. I love you. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que lo quiere sin ganas. Yo lo quiere sin ganas. Correcto. Correcto. A ver. Yo. Ay. Ay, yo. El mundo, ¿verdad? Da vuelta sobre mí. Yo. Ay. I love you. A mí no me importas tú. I love you. ¿Verdad? Yo. Yo me amo. Yo. Ahora. Ahora. ¿Qué tal así? ¿Qué tal así? I love you. I love you. Que sí hay amor ahí. Hay amor. Hay amor. Pero, pero, ¿hacia dónde está? ¿Hacia dónde está ese amor? No hay. No hay. En medio. Correcto. Correcto. Para saber, digamos. Correcto. Ahora vamos a la última. Miren. I love you. I love you. I love you. Sí, la que. 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 Es que me lo dijiste de una manera que, ¿verdad? Vaya. Con este ejemplo, yo quiero que tomen eso y que comiencen a pensar de las syllables, cómo es que se ocupan, por qué es que las estamos ocupando y por qué es que es tan importante el estrés. Syllable stress, ¿a dónde estás poniendo tú ese estrés? Ahora, hay diferente tipo de estrés. ¿Ok? Este que te acabo de decir, pone estrés en las palabras en sí de una frase. Ese es uno. Ahora, adentro de esta frase, puede haber una palabra que requiera que tú le vuelvas a hacer otro estrés. Hay muchas personas que dicen, ¿a dónde es que le estás poniendo tú ese, ese feeling? Y a eso le llaman este ejercicio. Pero en realidad es word stress o se reconoce como sentence stress. Sentence stress. Tú tienes un paragraph, tú tienes una sentence, ¿a dónde le pones el estrés? Porque depende de eso, es que va a salir ese mensaje. Esa es una porción. Pero, también están, o está el estrés por palabra. Cada palabra tiene sus estreses diferentes. Y hay que tener mucho cuidado con esto también. Ahora, la palabra love, no tiene un estrés que le va a cambiar lo que significa. Puede ser love, puede ser love y es lo mismo. Pero, hay muchísimas palabras en el diccionario, en inglés, que pueden cambiar cada una de las cosas que tú estás tratando de decir. Ahora, para eso existen las reglas del word stress. Así se llama, word stress. Y para esto, hay palabras que tienen una sílaba y hay palabras que tienen dos sílabas. Las palabras que tienen dos sílabas son más, muchísimas más. Y las ocupamos muy seguidos. Palabras con una, ¿verdad? Casi no las ocupamos, pero sí existen y sí puede hacer que las ocupen. Por ejemplo, ¿verdad? El dog. 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 One word has only one stress. Una palabra. One stress. Dog. You can't go wrong. ¿Verdad? No te puedes equivocar. Aunque digas dog, no te puedes equivocar. No hay manera de fallar en dog. A ver, digan todos dog. Quiero escucharlos. Dog. Ahí está, ahí está. A ver, digan, 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 digan cat. 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 Ok. Ahora digan stress. Cat. Cat. Estrés. 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 Si ustedes no tienen cuidado, se escucha como que están diciendo estrés. Pero estrés está mal, porque estrés es algo que nosotros hicimos en español, ¿verdad? So, ¿qué tenés que hacer? Imagínense esa culebrita, ¿verdad? Estrés. Es. Estrés. 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 Eso, ¡eso! Estrés. Estrés. Si ustedes dicen estrés, ya cambió. Estrés. 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 Conputa. Estrés. Nunca había escuchado hablar de estrés. ¿Qué significa eso? ¿Palabras negativas? Si uno ocupa stress Bueno, stress sería A ver, espérame, vamos a estar seguros Voy a ocupar ¿Cómo podemos decir stress? Es como una Es como una presión Es como el tono De la palabra principal Ok La mayor fuerza de tono Correcto Bueno, espérame Hay dos tipos de stress Está el stress de tension Ay, que estresada estoy Ese tenemos uno Y está el otro que es El, 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 bueno El énfasis Sería Stress Puede ser énfasis Puede ser acento Donde lleva la mayor fuerza de voz Eso Eso Ahora Si estamos ocupando estas de aquí La mayor fuerza El mayor estrés El mayor enfoque Tienen que ser en las letras rojas Aquí están Las nouns Y aquí están verbs Hay ciertas palabras Que significan lo mismo No importa cómo lo digas Pero hay palabras Que se pueden decir diferente Hay palabras Que significan diferente Depende cómo tú lo hagas O cómo tú lo digas Cómo tú le pongas el estrés El enfoque La fuerza de voz Como ustedes ocuparon Me gusta eso La fuerza de voz Se escucha muy bien ¿Ok? Ok Primero Antes Antes de llegar a las palabras Las dos reglas La primera One word One stress ¿Ok? No puedes tener una palabra Y tener estrés En dos partes No pueden haber dos Dos stress O sea Ponele que aquí estuviera el pre en rojo Y el sent también en rojo Esa palabra tendría dos Stress Y ahí no va Una palabra Un estrés Ahora Hay palabras que tienen varias syllables One syllable Two syllables Three syllables Four syllables Seven syllables Cada una de estas tiene su regla diferente ¿Ok? Ok Solo podemos ponerle stress To the vowels Las vocales We can only stress vowels No le podemos poner stress A los consonants Y esto tiene que ver con los sonidos ¿Qué sonido es? ¿Ok? Por eso es que cuando estamos ocupando la palabra street La s No tiene fuerza Pero treat Sí Street Street Y lleva esa fuerza de Nuestra voz Ok Yo voy a decir la palabra Y a ver si ustedes escuchan la diferencia The difference between the two words La diferencia ¿Estamos? ¿Estamos listos? Ok Present 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 Un regalo Present 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 Demostrar Se escribe Perdón, perdón Le cambio el significado a la palabra Sí Present Es un obsequio Y present Es de una De algo que está presente ¿Cómo se llama? Una persona, digamos Bueno, bueno, bueno Está también Más o menos ahí Está también Que te quiero presentar a alguien Ese Es un poquito diferente Porque No lleva a ese No lleva a ese estrés I would like to present To you guys My girlfriend ¿Verdad? Es flat No tiene ningún acento No tiene ningún Ninguna fuerza de voz O En clase En clase Por favor If you guys are here Say something Roberto Martínez Are you here? Present Teacher ¿Verdad? Present Se escuche No se escucha Ese acento Ahora Present Present Sí tiene Present Sí tiene Present Regalo Present Demostrar Demostración Presentación Repeat 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 Ahora Una significa Que lo vuelvas a hacer Y la otra Significa que estoy viendo Un programa Repetido Y es repetido Correcto Oh, this is a repeat Hey, do me a favor Repeat that one more time Can you please repeat? Repeat Repeat O Repeat Comienza abajo Termina arriba O Comienza arriba Y baja Tu voz La fuerza Increase Increase Hay ciertas palabras Increase O increase 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 O Increase Increase Hubo una alza En los precios De la gasolina Increase Metele más al motor Increase 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 Se oye Se oyen casi similares Pero hay un pequeño A ver Record 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 O se puede decir Record 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 Uno Significa Grabar El otro Significa Que acabas De quebrar El record Mundial Record a ver cómo le podemos cómo le podemos poner World Record World Record ah la perdí el de Lingui ¿dónde estás Lingui? cuando te necesitamos aquí está Marca Mundial también está el disco de vinil the vinyl ¿han escuchado ustedes? hay personas que dicen yo prefiero escuchar el vinil vinilo creo que se llama Vinyl Records Vinyl Records ok cuando usted diga Vinyl Record es Flat también ese no trae estrés entonces es Record Record y Record Flat Refund y Refund Estos no cambia mucho el meaning porque siempre es la transacción de el reembolso ok para estos tenemos los ejercicios ¿cómo le hago cómo le hago teacher para que yo pueda poder para que para yo poder hacer el syllable stress correctamente? bueno practiquemos con la simple banana nosotros decimos guineo 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 plátano no sé qué más qué más podemos no solo eso va guineo hay algunos de nosotros el cambur cambur correcto sí 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 a ver hay personas que dicen se oyen un poquito diferente cuando te están diciendo ¿qué comiste soy? I ate a banana ah I ate a banana una banana no I ate a banana ¿por qué es que ellos se oyen diferentes cuando dicen banana? porque hay un estrés que tienen que hacer entonces si ustedes se fijan está el ba que es short short ba luego la na es larga y la segunda na es short y se escucha ba na na entonces cuando tú estás hablando con un gringo cuando tú estás hablando con un hermano lejano y ellos te dicen hey um ¿podrán darme tú una banana? por eso es que ellos se escuchan así porque ellos sí le ponen el estrés a la na nosotros no nosotros decimos banana rápido pero de hoy en adelante nosotros vamos a decir banana ¿cómo lo vamos a decir? banana 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 ahí está banana 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 hay tenemos que pronunciar como dominio sí, sí banana correcto ahí está mire hay un montón hay un montón de palabras que ustedes tienen que tener mucho cuidado y estas las vamos tengo bastantes ejercicios para ustedes las vamos a cubrir el lunes y vamos a enfocarnos en estas problemáticas para nosotros pero les quiero dar un ejemplo miren project 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 significa que yo voy a mostrar algo en la pared por ejemplo tengo compré un proyector y yo voy a proyectar i am going to project my pictures el project es el proyecto soy un arquitecto tengo mi proyecto usted va a ser mi proyecto ok se escriben de la misma manera pero se pronuncian y tienen el estrés diferente y cada una significa algo diferente y en eso nos vamos a enfocar a ver ladies and gents llegamos al final de esta noche con esto si tienen alguna pregunta por favor en el whatsapp con mucho gusto les contesto tratemos de ponernos al día con la plataforma metanle fúganse ahí ustedes a ver los videos y a darle al acknowledge cualquier pregunta que ustedes tengan lo pueden usar lo pueden pueden ocupar el whatsapp y para la semana que viene estamos haciendo todo lo posible y vamos a hacer todo lo posible para terminar sección 3 y comenzar en el midterm y luego pasarnos a la sección 4 right away así es que ojo next week va a estar buenísimo alright ladies and gentlemen happy Thursday se nos acabó gustazo de verlos el día de hoy por favor buenas noches buenas noches happy Friday bye thank you thank you good night good night bye good night good night good night